Bien amigos, seguimos adelante en este bendito sábado. Vamos a empezar a vivir un poco de lo que va a ser el clima para el día sábado 14 de junio. Colo, ¿sí o no? Se siente, se siente. Se siente, se está viviendo. Mucha euforia. Vamos Catamarca, que esto recién arranca. Nada, simplemente tenés que comunicarte y podés ser uno de los ganadores que K Producciones te está brindando con ProTicket una entradita para ver el show de las pelotas que se viene aquí a Catamarca por primera vez. ¿Qué onda, rubia? ¿A dónde se comunica la gente con nosotros? Tenés que llamar al 445-6363 o un mensaje de audio de WhatsApp al 154645474. Y yo lo dejo con un buen tema, ¿eh? Los tres últimos del DNI. ¿Con dos? ¿Con dos? ¿Con dos no más? Bueno, nada. Nada, señores y señores, se viene el doble de la hora presentado por K Producciones. Obvio, con el... nada, con esta banda. Las pelotas, ¿te parece? Las pelotas. Genial. Visto sábado. ¡Qué bueno estar en Catamarca, loco! ¡Veinticinco años! No sabes, siempre está, no se puede olvidar. Corre dentro de las venas. Calma sobre la piel, calma sin mirar. El sol tiene hilo que siempre estará. Cuando las cosas se mueven a otros lados Solo el recuerdo puede ser lo demás Es tan difícil dejarla Es tan difícil dejarla Recuerdo, lo dije, no era tan así Recuerdo, lo dije, no era tan así Baja el calor, se nos lleva el sol Cuando no queda luz, hay estrellas Que están cubriendo el espacio vacío Tal vez tendrías que ver como eres Calma sobre la piel, calma sin ir Calma sobre la piel, calma sin ir Siempre estará Siempre estará Nos quemará Siempre estará Nos quemará Siempre estará Siempre estará Nos quemará Muchas gracias Buenas noches Qué gusto estar acá ¡Gracias! La noche me recuerda que el día es pasado Y pienso cuántas cosas salieron bien Cómo me gustaría poder frenar el tiempo En el preciso instante que sos feliz ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno No sé cómo decirlo bien Queridos ver la luna después de la tormenta Los rayos te atraviesan, no puedo hablar Te juro que si al hombre me hubieran dado alas Iría al fin del mundo solo con vos ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno No sé cómo decirlo bien ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno No sé cómo decirlo bien Paz en la noche bueno No sé cómo decirlo bien No sé cómo decirlo bien Muchísimas gracias. La pasamos por un par de dos. Gracias.